En el año 1980, Olga Lara estaba recibiendo el premio El Dorado como la artista revelación del año. El Dorado eran unos premios muy parecidos a los del Casandra, hoy soberanos. El Casandra no existía todavía, pero eran los premios más importantes de la República Dominicana, lo máximo a nivel de premiación. Eso eran los premios El Dorado. Y a esta parte yo le llamo más leña al fuego, porque es en ese momento donde estas dos grandes artistas comienzan a desarrollarse. Se destacaron tanto que eclipsaron a cantantes femeninas internacionales como Rocío Durcal, Rocío Jurado, Luisa María Güell, Lolita Flores, entre otras. Vickyana y Olga Lara estaban cambiando la programación radial en la República Dominicana y apenas estamos en el año 1981. Ese mismo año gana Vickyana el premio El Dorado como cantante revelación del año. Dijimos Olga Lara en el 80 y Vickyana en el año 1981. Aquí comienza la guerra de los premios entre estas dos jóvenes estrellas. En el año 1982, vuelve Olga Lara, pero como la cantante del año. Estamos hablando del año 1982. En el 83, Vickyana premió El Dorado como mejor cantante femenina. Oiga usted, mire cómo va eso, ¿eh? ¿Cuál era la mejor? Y aún no llegaba el punto máximo de la rivalidad entre estas dos jóvenes. En el mismo 1983, vuelve Olga Lara a ser premiada con el premio El Gordo del año. Y es aquí, en el año 1984, las dos fueron premiadas prácticamente en el mismo renglón. Vickyana la mejor cantante femenina y Olga Lara la cantante del año. Dígame usted, agarran y la suben las dos al mismo tiempo al escenario y declaran una especie de empate. Eso trajo la guerra entre periodistas, la guerra de los medios de comunicación. Y lo más importante, se dividieron las pasiones. Fue un asunto como las águilas y el licei. Escuchen lo que Vickyana expresó 35 años después de lo que sintió en ese momento y esa premiación. Una vez yo le quería a Jutei Dorado, en el caco así, ¡cango! Esto quiere decir que no era solamente una rivalidad artística como se nos ha vendido a través de los años. Era una rivalidad personal que empezó por algo tan sencillo como celos de adolescentes, por una relación que ni siquiera se concretó. Todo se quedó en coqueteo. Pero yo no las culpo, porque hay mucha gente que dañan una relación bonita. Y es que el orgullo es el peor enemigo de mucha gente. Aunque en el caso de ellas dos, fue todo lo contrario. Se beneficiaron de esa rivalidad. Se hicieron las más populares. Se hicieron las cantantes femeninas más populares de la historia en la República Dominicana. Vickyana era la mejor. Olga Lara era la mejor. Es difícil uno llegar a esa conclusión. En el caso de Vickyana, Vickyana caló más en la clase sencilla, en la clase humilde de la República Dominicana. Y lo demostró cuando abarrotaba los estadios. La clase media también la seguía. Y por eso, Vickyana nunca pudo cantar en el Teatro Nacional. Porque los pobres no van al Teatro Nacional. ¿Cuándo usted ha visto un agente de huachupita en el Teatro Nacional? Mientras que Olga Lara logró calar en la clase media alta y en la clase alta, la élite de la República Dominicana. Por eso, entraba y salía del Teatro Nacional cuando le daba la gana. Y tenía acceso a los escenarios más distinguidos del país. Olga Lara Vickyana tuvo que hacer muchas cosas para llegar a donde llegó. Con un estilo tan liberal, tan diferente, tan nuevo. En los años 80, donde la gente todavía tenía una mentalidad conservadora. Donde se prohibía hasta un merengue del conjunto quisqueya que decía, pónmelo ahí que lo voy a partir. ¿Qué dice ese merengue del conjunto quisqueya, los limones? No dice nada. Pero la mentalidad de mucha gente no estaba preparada para una artista como Vickyana. Hasta Cassandra Damirón se puso en contra de Vickyana. Y se atrevió a decir, oigan, estamos hablando de Cassandra Damirón. Que es casi una santa del arte y la cultura en la República Dominicana. Si usted no la conoce, lea sobre Cassandra Damirón. No se está hablando de pajita de coco. Y Cassandra Damirón se atrevió a decir por ahí por el año 82, 83. Por ahí hay una cosa que le dicen Vickyana. Que priven cantantes. Eso no canta. Eso no va para ningún lado. Cassandra Damirón. Y eso lo dijo delante de uno de los cronistas de artes más importantes que ha parido este país. Delante de Joseph Cáceres. Que no es baúl de nadie. Vickyana tuvo que guayar la yuca para ser lo que ella es hoy. También Olga Lara tuvo que guayar la yuca. Y gracias a su personalidad decente, a su gran talento, logró caerle bien a la élite de la República Dominicana. Y podemos decir que el periodismo, la farándula, la radio, la televisión, el periódico, lograron su máximo esplendor en los ochentas, gracias a estas dos cantantes, Olga Lara y Vickyana. Reinas de los escenarios en la República Dominicana. Por eso no importa con quién usted se haya identificado, con Olga o con Vicky. Fue una experiencia bonita. Te invito a que me sigas. Dale like a este video. Ayúdanos a seguir creciendo. Bye bye. Hasta la próxima.